Cabezo Guisarro se mete al área, es buena esta, centro de topo, el gol de Parra, ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Gol! ¡De Independiente Facundo Parra! A los 19 minutos del primer tiempo, para vos, para vos, Omar, es para vos. Parra la empujó casi debajo del arco, después de una muy buena jugada de Villalba, que anticipó con la cabeza sobre la izquierda, que aceleró, que se metió en el área, que levantó la vista y lo vio a Parra en la boca del arco, entrando al área, chica la tiró justo al botín derecho de Parra, que la empujó, y fue directamente corriendo a buscar al entrenador. Es para vos, Omar, este es para vos. Te bancamos adentro de la cancha, no en las declaraciones, no hace falta. Adentro de la cancha a vos te bancamos, Omar. ¡Gana Independiente! 1 a 0 ante Tasseres, a los 19 minutos del primer tiempo, y el gol es, además, un mensaje, una bajada de línea, no se les ocurra tocar al entrenador. 1 para Independiente en zona de ascenso, 0 para Tasseres, Parra, Facundo, Parra, el gol. 39, ataca a Villalba, la pone de zurda, corre Mancuello, media vuelta, está el gol de Parra, ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, otra vez, Facundo Parra, debajo del arco, otra vez, un desborde sobre la izquierda, la habilitación de Villalba, la corrida de Mancuello, esta vez es para vos, le dijo Parra, lo fue a gritar con Mancuello, centro atrás, y casi en el mismo lugar, le diría que en el primero, Parra la empuja, en la boca del área chica, debajo del arco, parece ser la tarde de la resurrección, para Independiente, aprovechando la liviandad de Tasseres, a los 39 minutos del primer tiempo, estira la diferencia, Independiente, insisto, parece ser la tarde de la resurrección para el rojo, 2 para Independiente, que a esta hora se siente de primera, 0 para Tasseres, otra vez, Facundo Parra, el gol. Gol, con la zurda Matias Pizano, tiró para Mancuello, otro zurdo que va hacia la derecha, lo va a revereda, queda igual a Mancuello, tira un taco, se desvía, le queda Pizano, entra al área, va Pizano, tiene el gol de zurda, rebote, Parra, ¡GOOOOOOOL! De Independiente otra vez Facundo Parra, Hat-Rick. ¡GOOOOOOOL! De Independiente Facundo Parra, a los 24 minutos del segundo tiempo después liquida el partido Independiente, le quedó a Pizano en el área, entró en diagonal, definió tapó el arquero y el rebote otra vez, le quedó Parra, ahora en el otro arco, pero en el mismo lugar, en el medio de nada de la chica forcejeando por allí con Nieva, sólo tenía que empujarla en la gran tarde de Facundo Parra, tres goles para él, en la tarde para mí de la resurrección para Independiente, si esta historia termina bien, si Independiente puede volver en un año a primera, creo que este será el partido que habrá marcado un antes y un después, cuando todo se desmoronaba, Independiente obligado aquí contra Talleres, está goleando por tres goles de Parra, Independiente 3, Talleres 0, Parra, 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 tres veces Parra, tres puntos para el rojo, zona de ascenso con Instituto Independiente 3, Talleres 0, otra vez, otra vez y otra vez, Facundo Parra en la tarde de la resurrección para Independiente.